Un aviso de Brahma, hecho en Perú, que habla de la primera vez. ¿Cuándo fue su primera vez, Luis? Eh... Uff... 35 años. Sí. ¿Tiene? ¿Cuánto? ¿Usted tiene? 47. ¿A los 12 años ya tomaba cerveza? No, a los 35 años. Yo no bebía. Ah, por eso, porque acá el tema de este aviso es la primera vez que tomó cerveza. Y este aviso, obviamente, es un aviso de un chico, un peruano, que acá vemos el globitio ese que hablábamos hoy, que empieza a contar su primera vez con la cerveza. Que se juega con el doble sentido de tu primera vez. El pibe arranca a contar algo con un vasito de Brahma en la mano, que ahí vuelven los globitos, como decíamos en el aviso comercial. Entonces arranca medio como a contar su primera vez sexual. Ah, de Brahma, ¿sí, Pipi? Y empieza a contar toda una historia de lo que él le pasó cuando iba a tomar Brahma. Y, en síntesis, está en una barra de un boliche y se acerca una rubia torpe. Sí, rubia torpe. Torpe, muy torpe. Muy buena, está, pero muy torpe. Es Prandi. Julieta Prandi. Julieta Prandi. Y le tira la cerveza en toda la entrepierna al muchacho. Ajá, arriba de los jeans. Claro. Sí, no estaba vestido el flaco. No estaba vestido el flaco. ¿Por qué no? Si Michael, este, que hace el aviso de... Michael Douglas. No, ese es otro. Fox. El que hace los... Me empiezo a tirar nombre y me desconcierta. Este, el que hace los Pels anda de pollera. El protagonista de los Pels... No, 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 no. Mike Amigorena. Mike Amigorena, la cota, muy bien. Mike Amigorena anda en pollera. En su pueblo anda en pollera. Pero no es Mike. Mike, Mike. 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 Como el ratón. Como el ratón, no, Mike. Mike. Ese es Mike. Mike, Miguelito es el Mike. Bueno, seguimos con la Prandi porque se nos va... Este, Prandi, entonces, le tira y no tiene mejor idea que querés secarle al flaco. Y el flaco se desespera, como le pasaría a cualquiera, que es tanto frío y tanto calor de golpe, uno se parte como una piedra. Exacto. Y le empieza a limpiar y vamos a escuchar el audio. Escuchemos el audio. ¿Mi primera vez? Ah. Mi primera vez con una brama. Alucina que mi primera brama me hizo sentir muy bien. A pesar de que ni siquiera la probé, puedo dar fe que esa brama estaba... al polo. Ay, discúlpame, 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 no me di cuenta. Sin quedar, perdón, ¿eh? Perdón. Mi primera brama fue bastante acentera. Brama te renueva. ¿Cómo? Brama. Estaba al polo, dice. Sí, es un término, claro, un término peruano. Claro, si la publicidad era peruana, era un término muy bien. Lo ha descrito. Llego para que... No, para que la gente entienda, claro, porque a lo mejor creía que era un término... Vaya, que Dios más listos. Gracias. Gracias, Guadalupe. Qué atenta eres. ¿Hasta qué hora estás, Guadalupe? Quédate, ahí que ya salimos. Me salió medio mexicano, ¿no? Sí, ya salimos. Acá la vego, palumbo. No, vamos a bailar, Guadalupe. Bueno, Luis, ¿seguimos ahora con un aviso que marcó historia de Brama? Yo estoy enloquecido con sus papeles. Sí, no sé, porque... Tomen, quiero usarlo un solo. No, no, ya está. Bueno. Ya tengo el mío. Está bien. No preciso. No quiero los ojos. Buena onda, quiero yo, palumbo. Muy bien, este es un aviso que también marcó su historia, ¿no? Estás igual. Estás igual esos avisos que esas frases van grabadas en la gente, ¿no? Y acá se hace hincapié en la buena onda, ¿no es cierto? Es decir, que siempre hay, en todos los lugares, alguien que... Es una propuesta de la cerveza, ¿no? Amigos, buena onda, alegrías, risas, este... Una propuesta... Exacto, en el principio está el muchacho bailando... La fiesta es un embole, están todos que se duermen, y el flaco pone música, todo, vamos, 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 fiesta, alegría, pónganse contentos. Pongan el pila, el otro del auto, que van todos disfrazados y meten un montón de gente adentro del auto. No es más grande que un Fiat 600, van a un baile de disfraces, y entran todos. Uno vestido de jirafa, otro de dominó, uno de elefante, todo, ¿sabes? Después se encuentran dos amigos de frente, que ahí está la parte que decíamos, estás igual. Esto pegó muchísimo. Hasta el día de hoy se sigue diciendo, cuando uno se encuentra con alguien que hace un tiempo que no ve, estás igual. Y siempre se toma como una broma, ¿no? Es decir, estás igual, es decir, me estás jorobando. Porque en la secuencia que se ven en comercial, van envejeciendo. Van envejeciendo, estás igual, estás igual. Y siempre le dicen, estás igual. Después están las dos, en un hotel de alojamiento, las conserjes. Las conserjes Buena Onda. ¿Así son los hoteles de alojamiento? Deben ser, yo no los conozco por dentro, solamente he pasado por la vereda, no sé si usted ha tenido alguna experiencia en esto. ¿Usted vive o perdura? Yo vivo, ¿por qué, Luis? Me pregúntame, ¿usted no es independiente? ¿No puede ir solo? ¿Qué me pregúntame? ¿Usted come las cosas sin sal, así? Sí, no, con mucha sal. ¿Con mucha sal? Sí, sí, mucho picante. Bueno. En la piedra, al auto. Volvemos al aviso, porque la gente le está escuchando y como usted se va por la rama. Bueno, están las dos conserjes del hotel, alojamiento Buena Onda, ¿no? Que una le dice, cuando suena el timbre del turno, le dice, entonces dejamos un ratito más. Después, el que tiene Buena Onda permanente, ¿no? Es decir, está el tipo frente al auto, prendido a fuego. En una ruta desierta. Desierta. El auto prendido a fuego con una piedra gigante. Y el tipo con misión que podría haber sido peor, ¿no? Es decir, realmente el tipo con muy, muy buena onda, ¿no? Esta locución la hace Pipo Chipolati, ¿no? La locución de este aviso. ¿Vamos a escuchar el aviso? En todo grupo, siempre hay alguien que le está poniendo onda. ¡Vamos, que no te caiga! Desconocedor de la palabra egoísmo. ¡Háganse, chiquitos, que te ha matado! Esa es que te ve después de mucho tiempo y te dice... ¡Pero si estás igual! ¡Estás igual! ¡Estás igual! Hay decepcionistas de hoteles y alojamiento que tienen buena onda. Si los dejamos un cachito más... A veces nos cae mal que haya alguien que le meta tanta onda. Podría haber sido peor, ¿no? Las remeritas escortadas son buena onda, como la ley de la L. La exnovia que te llama de vez en cuando... Por reencarnar en orca inflable, eso sí sería buena onda. Y ojalá, que si el día de mañana existen los robots... ¡Que haya robots! ¡Buena onda! ¡Ey! ¡Buena onda! Eso de la orca está muy bueno. Recordarán que ese aviso está la orca dentro de una pileta. La orca inflable de plástico y están todas las chicas en malla subidas. Y la orca mira la cámara y guiña el ojo. Muy bueno. Un aviso realmente que, como usted decía, con este latiguillo, ¿no? De que estás igual, sigue hoy por hoy, siendo motivo que la gente lo usa habitualmente, ¿no? Y por último, para terminar el programa de hoy, vamos a ir con un estreno de Brahma. Que tiene que ver también, creo, con la música con la cual empezamos el programa. Provócame. 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 Me. Bueno, este aviso de Brahma que se está estrenando, ¿sigue siendo el mismo concepto de... No lo vi todavía en pauta. No, en el aire no lo he visto. El mismo concepto de buena onda, ¿no? El spot no se aleja mucho de lo que habitualmente vemos para la cerveza. Reunión, amigo, diversión. En este caso... Es parecido a lo que dije yo hace un ratito. Sí, porque lo leímos en el mismo lugar. Claro, debe ser. El producto de cerveza Brahma, la agencia Escrabero Lanis. El título, obviamente, Provócame. Director creativo Toto Marelli. Y el director de arte, Diego Urbano. Sobre una banda sonora del tema de... De Cheyenne, Provócame. Que están... Provócame. Están los amigos, este... Reunión de amigos. Exacto, Reunión de amigos, la música de fondo. Y todos careteando. Ah, que yo no lo escucho. ¿Quién escucha esto? Que soy mi abuela. Y cada uno piensa, cuando ustedes escuchan que sube el audio, es que cada uno piensa... Muestra la secuencia de ellos, uno bailándolo en el casamiento, el otro con las chicas en la UAD. Pero todos bailando el tema por separado. Exactamente. Uno bailando, como decía Luis, uno en un casamiento, el otro en una fiesta. Y terminan bailando todos los amigos en esta canción. Escuchemos este aviso con el cual ya vamos terminando el programa de hoy, a ver. ¿Qué es este tema? ¿Qué estamos escuchando? No saquen esta radio. Esto no se puede escuchar. ¿A quién le gusta esto? Sáltenme. La música la escucha mi tía. ¿Qué somos, mi tía? Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, a tenerte, provócame, a mí, acércate, provócame, a ti, a mi, a la piel, provócame. ¡Ah, qué se me dio! ¡Oh! Sí, qué se me dio, pero muy, bueno, muy lindo un aviso, realmente, como decíamos, manteniendo la misma línea, pero bastante entretenido y que revitaliza la canción de Che Yen, Provócame. Tengo una duda, ¿habrán llamado muchas personas para ver si las mujeres comen más que los hombres? Bueno, ya cuando sí. Nos esperamos el sábado que viene, un feliz, felices Pascua para todos, no vamos a decir, la casa está en orden, por favor. No, por Dios, no. Felices Pascua para todos, especialmente a los turistas, y bueno, nos esperamos el sábado que viene otra vez acá en Publicidad Blanco y Negro. Bueno, fue un gusto estar, este, a todos los que vinieron a visitarnos y la pasaron bárbaro, por favor vuelvan tranquilos, vuelvan con calma, la vuelta es parte del paseo, gracias Mar del Plata, gracias por escucharnos, por estar, y hasta por aguantarnos, nos vemos la semana que viene. Acompañaron al Blanco y al Negro, Universidad Atlántida Argentina, para que le pongas un título a tu vocación, 47 Fletes, la empresa de fletes y miranzas de Mar del Plata. Al fin terminaron, vaya individuos estos, y para esto me llamaron tantas veces, las cosas que hay que hacer por un puñado de dólares. Este país, en realidad, es muy generoso. ¡Oh, Dios mío! ¡Y Willis!